Una de las hijas de Romina de Gran Hermano prefiere que su mamá abandone la casa, no tiene. Desde que entró a Gran Hermano 2022, Romina Uric siempre recordó a sus tres hijas. Mia, Nina y Felicitas, en cada gala del exitoso ciclo de Telefe. Ese gesto, a la vez, la llevó a enfrentarse con Alfa, uno de los más polémicos del juego. Una pelea que ganó ya que su compañero quedó eliminado hace dos semanas. Pero la exdiputada tuvo consecuencias y, tras la salida de su sobrino Fabián, uno de los familiares que entró al juego. Mia, la más grande de sus nenas, dio una dura opinión sobre su mamá, manifestó el deseo de que abandone la casa. En una nota con Laura Uffal durante un corte del debate, la nena opinó sobre el juego de su mamá en el reality. Está bastante bien, pero tiene algunas peleas y eso creo que no la ayuda mucho, dijo. Imagino que la extrañás un montón, señaló la periodista. Muchísimo, respondió la joven. Comillas, estás orgullosa o qué te pasa con ella. ¿Quieres que salga o que siga y gane? Consultó Laura. Mia, entonces, comentó me gustaría que gane, pero creo que no tiene oportunidad. Comillas, ¿por qué lo ves así? Interrogó Uffal. Porque ahora la gente no la ve muy bien por cómo está posicionada. Respondió. Comillas, preferirías que la saquen. Último la analista de GH. Sí, porque creo que ya está, cerró. El primer eliminado de los familiares dentro de la casa de gran hermano 2022 fue Fabián. El sobrino de Romina, y mucho se habló sobre el tema y la relación con su tía dentro de la casa. Que ella estaba decepcionada, triste o que fue falsa con respecto al ingreso de Fabián fueron algunas de las cosas que se dijeron. Pero lo cierto es que este jueves, en el debate, el joven se refirió a lo que verdaderamente sucedió dentro de la casa más famosa del país. En diálogo con Santiago del Moro, Fabián negó haber sentido destrato o indiferencia de parte de la exdiputada, entre otras cosas. Además, se sinceró al considerar que su presencia en la casa cambió el humor de Romina. Más allá de que muchos hayan juzgado algunas de sus actitudes, como sus comentarios gordofóbicos sobre sus hijas, entre otros. También se pudo ver un video en el que la exdiputada quedó completamente quebrada luego de que su sobrino deje la casa más famosa por decisión de sus compañeros. ¡Gracias! ¡Gracias!